Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. LLJ Society Español. LLJ Society Issachar. Es jueves, junio 16, 2016. Son las 2.45 minutos AM. Vamos a continuar. Nos vamos a adelantar con la lectura Shabbat, lectura sábado, lectura semanal Rastafari número 35, es titulada Toma. En el hebreo, este estudio es titulado Naso y Wesed, en el Amhárico. Bueno, vamos a empezar en el Nuevo Testamento. Y pues mencionamos que esta lectura del Nuevo Testamento no es parte del estudio. Para la lectura semanal Rastafari número 35, Toma, Naso. Pero, mientras nos adelantamos para presentar, vamos a empezar a entender la relación. De hecho... Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice... Y el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Muy importante. Que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Esta lectura, Toma, número 35, Shabbat, sábado, semanal, Rastafari, número 35, Toma. Toma tu cruz y carga el peso de un testigo fiel y verdadero. Es decir, toma tu cruz y sacrificate por el necesitado. Crucifica la carne, la propia voluntad, y exalta la causa que es justa. Rechazándose a sí mismo. Esta lectura es en relación al voto del Nazareo. De hecho, dentro de este estudio se encuentra en el capítulo 6 del libro de los Números, el voto del Nazareo. Para dar un breve resumen de lo que significa es rechazarse a sí mismo y, pues, no exaltar venganza, más establecer justicia. Es lo que se requiere. José es el ejemplo que nos ha entregado Su Majestad Imperial Jalicielasi I. Y, pues, de la forma más práctica en la cual esto se puede cumplir, es en nuestro juicio. José se da cuenta que su mujer, bueno, no es su mujer, es la cosa. José no ha tomado, no se ha casado, no se ha esposado con María. Y da la casualidad que María se encuentra embarazada. Sabemos que es a través del Espíritu Santo, pero ¿cómo José debe saber esto? Pónganse en su lugar, tomen su cruz y véanse en la cruz. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Hubiéramos nosotros condenado a María de inmediatamente? Sin saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Ahora, basándonos a el ser natural, claro que todos íbamos a pensar que, pues, nos pusieron los cuernos, que nos han jugado y nos han sido infieles. Pero tengan cuidado con el juicio. Nunca saben quién es quién. Nunca saben quién es el elegido para llevar a cabo la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Tengan mucho cuidado. La mayoría de las veces juzgamos un juicio injusto. Piensen esto. El tiempo y el espacio es derrotado, es superado. Por principios espirituales que son más elevados. Y afectan la creación de forma más, con más potencia. De una forma más superior a las obras naturales. Un ejemplo. Si yo le presto o le encargo, le digo a un compañero, toma 20 dólares. Haz el favor de traer a mí esto, esto y esto. Está bien, yo voy. Y se adelanta el compañero y se desaparece. ¿Qué juicio vamos a hacer nosotros? Seguramente, y por lo regular, brincamos a conclusiones sin tener evidencia. Ya me quemó, ya me robó, seguramente se fue y se va a gastar el dinero. Me ha traicionado. Pura condenación. En verdad, es mejor nomás decir, qué curioso, se ha tardado. ¿Quién sabe qué haya pasado? Esperemos esté bien. Pero nadie dice esto, claro. Pero doy consejo y aconsejo a todos que empiésemos a pensar de esta manera. Y voy a dar explicación por qué. Pudo haber sucedido tantas diferentes cosas. Pero nunca nos ponemos a pensar eso. Somos rápidos para condenar. ¿Por qué será eso? Quizás porque nosotros ahí estamos. Quizás porque eso es lo que haríamos nosotros. Quizás porque en estos malos pensamientos, en esta mala imaginación, está nuestro corazón. ¿Por qué no podemos decir? Y tal vez lo llamaron por emergencia. Tal vez lo asaltaron. Espero que no lo hayan lastimado. Tal vez se encontró con unas patrullas, unos policías. Y supongamos que esos 20 dólares eran para comprar lo que algunos dicen canya, canna, bosan o marihuana. Supongamos. Nomás como un ejemplo. Hay que no pretender que no lo hacemos. Es mejor no hacerlo. O sea, si van a tratar en estas cosas, es mejor hacerlo de una forma más sofisticada para ponerlo en mejores términos. Es decir, a comprar más, con más eficiencia. Y no de 20 en 20, pero pues si no se puede, se entiende. Más que supongamos que haya sido eso. Y esperemos no lo hayan detenido. Esperemos no estén problemas. Y cualquier cosa. O si da la causalidad que supongamos que se quedó con el dinero y no va a regresar. Algo. Alguien ocupa de ese dinero. Tal vez él ocupa de ese dinero. O tal vez, tal vez, alguien quien se junta con este tipo, necesita de este dinero. O tal vez, la persona que se comprometió para ir a hacer la compra, a quien se le encargó esa cantidad de dinero, quizás no es compañero directo mío o tuyo. Quizás haya sido una referencia de parte de un compañero o una compañera. ¿Podemos concluir una conclusión mejor que la condenación? Bueno, compañera, compañero. Quizás esto es porque algún día tú vas a ocupar un favor y él se va a sentir comprometido en que, pues, te hizo quedar un poco mal. O tal vez, tal vez en un tiempo de necesidad lo comparta con usted. Es mejor pensar cualquier otra cosa que lo inesperable. Disculpen. Es mejor pensar lo inesperable que en este mundo es lo que nadie piensa. Es decir, cualquier conclusión que no llegue a condenación. Porque de la misma manera que nosotros medimos, seremos medidos. Es mejor evitar conclusiones a las cuales no tenemos la evidencia para sostener. Y aquí está la razón más elevada por qué hacer esto. Yo no sé qué está sucediendo en la vida del individuo a quien se le encargó la cantidad de dinero. X. El espacio y el tiempo yo no estoy en control de él. Los justos viven por fe. Yo no sé si en lo que yo estoy testificando a las muchas posibilidades que no llegan a la conclusión de que nos ha robado. Yo no sé lo que traume o lo que piense o lo que decida ser el Dios Todopoderoso, creador de todas cosas. Quien es poderoso al exento de poder manipular el espacio y el tiempo a su favor. Prefiero creer que existe la muy verdadera posibilidad de que cuando yo piense algo positivo al respecto a la situación o la circunstancia, estoy dispuesto a aceptar que afecta el resultado, de hecho afecta la realización del comportamiento que va a ejecutar el tipo. Yo creo en esto, porque los justos vivimos por fe. Quizás yo esté hablando, yo no sé qué tiempo o cuánto tiempo, supongamos que el tipo se fue hace 20 minutos. Yo no sé si en su reloj apenas han pasado dos minutos. Yo no sé si en su reloj ya lleva una hora, porque yo no estoy ahí. Pero estoy dispuesto a pensar que es muy posible que cambie el resultado del comportamiento o la manifestación del evento, de la circunstancia, dependiendo a mi declaración acerca de qué pienso que se está llevando a cabo o está sucediendo. Yo sí sé que tenemos el poder para afectar estas cosas. Ahora regresemos a la escritura para entender por qué hemos expresado tal pensamiento. José no sabe qué está sucediendo, pero está meditando, está pensando, contemplando qué hacer. Y José, su marido, bueno, aquí dice que sí es su marido, como era justo, no quisiese infamarla. Y José, su marido, como era justo, José, una persona justa, no quería infamarla, avergonzarla. Sabiendo que el castigo es muerte, quiso dejarla secretamente. Supongamos que le entró el espíritu de celo, ¿cómo no? Se entiende. ¿Cómo iba a saber, José, que la criatura era del Espíritu Santo? Pero, sin embargo, no actuó con coraje o con venganza. Dijo, bueno, esto no puede ser, pues, pero al menos voy a deshacer de esta relación en secreto. Supongo que me ha sido infiel, pero pues tampoco quiero que muera o que sufra vergüenza. O no hay necesidad, es suficiente lo que ha sucedido. El pensar esto, yo digo que tiene mucho que ver con el resultado y esto es lo que sucede. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor. Le aparece en sueño diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, en esta forma, de esta manera, nació Jesús Cristo. Antes de acusar a una mujer yo de ser infiel, debo recordar yo cómo adoraba ídolos. Este béisbolista, este grupo de música, antes de acusar a una mujer, debo yo de ponerme en su lugar y decir, ¿Cuántas veces no infamé? ¿Cómo se dice aquí? ¿Cuántas veces no infamé? ¿Cuántas veces no hice blasfemio del nombre de Jehová nuestro Dios? ¿Cuántas veces no le fui infiel toda mi vida? Toda mi muerte, pensando yo estar vivo. Era necesario morir para entonces por fin empezar a vivir. Pero no pensamos así, claro. Ahora adelantémonos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio y poniéndola en medio dicenle Maestro Rebi esta mujer ha sido tomada toma tu cruz en el mismo hecho adulterando o sea mira Rebi la la cachamos la tomamos en el mismo acto en el mismo hecho adulterando y en la ley Moisés nos mandó a apedrar a las tales tú pues ¿qué dices? le hacen la pregunta recuerdo que debemos tomar debes de a una mujer o a un varón y acusar ¿por qué no nos acusamos a nosotros mismos honestamente? y nos ponemos nosotros mismos en medio del campo y decimos ¿qué hacemos de mí? que adoro a todo tipo de Dios menos a él quien se ha manifestado en la imagen y a la semejanza del creador eso no hacemos es más fácil tomar a alguien más dice más más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado se humilló hacia abajo escribía en tierra con el dedo dice y como perseverasen preguntándole enderezose rectamente se paró y dijoles el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la primera piedra o la piedra el primero disculpen dice el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la piedra el primero se inclina se endereza y les dice el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la piedra el primero y volviéndose a inclinar hacia abajo escribía en la tierra oyendo pues ellos redarguidos o redarguidos de la conciencia salíanse uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer díjole mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te ha condenado hace la pregunta Jesús y ella dijo señor ninguno entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más ahora vamos a la respuesta sin tener que hacer comentario personal hay que dirigirnos al libro de Levítico capítulo 20 versículo 10 para entender que está sucediendo libro de Levítico capítulo 20 versículo 10 y el hombre que adulterare con la mujer de otro el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo indefectiblemente se hará morir al adultero y a la adultera para confirmar esto dirijamos al libro de Deuteronomio capítulo 22 versículo 22 y dice cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada con marido entrambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así quitarás el mal de Israel el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la piedra el primero y volviéndose a inclinar hacia abajo escribía en tierra oyendo pues ellos redarguidos de la conciencia salieron salíanse uno a uno comenzando desde el más viejo hasta los postreros y quedó sólo Jesús y la mujer que estaba en medio y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer dijo la mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te ha condenado y ella dijo señor ninguno entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más recordemos el testigo de estos quienes acusaban a la mujer entonces los escribas y los fariseos le traen le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio dicenle maestro Rebic esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando más el varón o el hombre con quien con quien tomaron la mujer en el mismo hecho en el mismo acto practicando el pecado no se ve por ningún lado pero estos remordiéndole la conciencia salíanse uno por uno acaso habrían tomado cada uno de ellos en adulterio adulterando con la adultera lo más probable es que si quizás cada uno de ellos y si no cada uno de ellos ocultaban el pecado de al menos unos cuantos de ellos si no es que por mínimo uno pero donde está el varón donde está el hombre con quien estaba practicando este este hecho del adulterio se necesitan dos para llevar a cabo esta obra pero nosotros siendo uno ya sea hombre o varón con uno mismo es suficiente para serle infiel a nuestro creador ahora nos vamos a adelantar al libro del apocalipsis capítulo capítulo 10 y vi otro ángel ángel fuerte descender del cielo cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó con grande voz como cuando un león ruge y cuando hubo clamado siete truenos hablaron sus voces y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribas Jesús se inclinó y escribía en la tierra y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás que ha criado el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están que están en él que el tiempo no será más no será más que la muerte triunfe sobre la vida esto yo lo agregué es mi opinión personal pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzare a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como él como él lo anunció a sus siervos los profetas y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma toma nazo o ese toma y trágalo y él te hará amar amargar tu vientre pero en tu boca será dulce como la miel y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y era dulce en mi boca como la miel y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre y él me dice necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes no vamos a elaborar tanto porque queremos hacer la conexión a a la porción o un una pequeña porción de de la lectura que se requiere para este Shabbat este sábado 35 toma es decir la lectura inicia con dentro de la ley de Moisés es decir el Torah los primeros cinco libros del antiguo testamento la porción que se estudia es empezando en el libro de los números capítulo 4 versículo 21 finalizando con el capítulo 7 versículo 89 nos vamos a enfocar para finalizar y vamos a intentar leerlo lo más que se pueda el capítulo 5 y pues cada quien toma el tiempo como individuales para estudiar y hagan las conexiones es muy es muy claro muy obvio cuando se presentan ya pues las conexiones así muy muy obvias pero los detalles pues lo encargamos a cada quien como como tarea capítulo 5 libro de los números y Jehová habló a Moisés diciendo manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto así hombres como mujeres echaréis fuera del campo los echaréis porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales yo habito semen contaminado por muerte semen que da vida las palabras las palabras que habló Jesús dan vida y hacen cambio en la profundidad del alma de aquellos quienes no pueden entender lo que han vivido por experiencia no pueden entender tanta compasión y tanta misericordia y perdón que se ha demostrado a ellos siendo que el mundo es contrario esto causa un cambio y causa frutas dignas del arrepentimiento por vivir por experiencia hecho una obra tan llena de compasión y para los demás da educación y da enseñanza de una mejor forma de ser dice hicieronlo así los hijos de Israel que los echaron fuera del campo como Jehová dijo a Moisés así lo hicieron los hijos de Israel además habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados de los hombres haciendo prevaricación contra Jehová y deliniquiere aquella persona confesarán su pecado que cometieron y confesarán su ofensa enteramente y añadirán su quinto sobre ello y lo darán a aquel contra quien pecaron y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcida la ofensa darase la indemnización indemnización del agravio a Jehová al sacerdote a más a más a más del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él pues sabemos que Jesús cumple esto los detalles los cuales no pensé comunicar y no pretendo saberlos porque no presté atención para ser sinceros y toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será y lo santificado de cualquiera será suyo así mismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será y Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando la mujer de alguno se desmandare y hiciera traición contra él que alguno se hubiera echado con ella en carnal ayuntamiento y su marido no lo hubiese visto por haberse ella contaminado ocultamente ni hubiera testigo contra ella ni ella hubiera sido cogida en el acto si viniera sobre él espíritu de celo y tuviera celos de su mujer habiéndose ella contaminado o viniera sobre él espíritu de celo y tuviera celos de su mujer no habiéndose ella contaminado entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella la décima de una hefa de harina de cebada no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incencio porque es presente de celo presente de recordación que trae en memoria pecado pero en el sacrificio perfecto de jesús cristo no hay memoria de pecado hay remisión de pecado debemos aprender perdonar el voto del nazareo es uno en el cual cuando uno no cumple con el voto que prometió lograr lo único que sucede es que se regresa y se hace el siguiente intento hasta que lo logre esto demuestra compasión misericordia y piedad es decir el ejercer del perdón por el por parte del todopoderoso pero solamente a través de él quien se ha establecido por este tipo de salvación jálice las de primero estableciendo a jesús cristo como la forma de obtener perdón por parte del todopoderoso y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante de Jehová luego tomará tomará el sacerdote del agua santa y un vaso de barro tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y echarálo en el agua y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación que es el presente de celos y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición y el sacerdote la conjurará y le dirá si ninguno hubiere dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia libre seas de estas aguas amargas que traen maldición mas si te has descarriado de tu marido y te has amansillado y alguno hubiere tenido coito contigo fuera de tu marido el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá la mujer Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo haciendo Jehová a tu muslo que caiga y a tu vientre que se te hinche y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo y la mujer dirá amén amén todavía tenemos tiempo pero al parecer se va a acabar se va a desconectar eso nos disculpamos por bueno creo que si vamos a tener la oportunidad de finalizar la lectura y continúa diciendo amén amén donde nos quedamos a ver versículo 23 y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos y mecerá delante de Jehová y lo ofrecerá delante del altar y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer darále pues a beber las aguas y será que si fuera inmunda y hubiera que si fuera inmunda y hubiera hecho traición contra su marido y se amansillare y se amansillare o del marido sobre el cual pasar espíritu de celo y tuviera celos de su mujer presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley y aquí el varón será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado para finalizar nomás hago el comentario de que si llega a suceder que la mujer es limpia de todos modos carga la vergüenza de haber sido expuesta a tal práctica y la memoria va a ser preservada en el acusador que acusó sin sin justificación algo que considerar el perdón es muy importante y empecemos con el perdonarnos a nosotros mismos por el mal que hemos hecho para entonces poder perdonar a los demás Shalom